Cuba Información Tenemos con nosotros a Moisés Rodríguez, segundo jefe de aduana de Cuba, quien durante 28 años estuvo en los grupos contra revolucionarios cubanos infiltrados para combatir al enemigo y te preguntamos Moisés, ¿qué te parece este encuentro? ¿Qué piensas de este encuentro? Bueno, un encuentro maravilloso, ayer en la tarde tuve la oportunidad de dirigirme a los presentes en el evento y les decía que yo consideraba que era un encuentro mundial, porque no habían, además del encuentro de Europa, había varias nacionalidades que comprometen casi al mundo entero Por lo tanto, los criterios que se vertieron, que se dijeron, pude constatar que hay una moción entre muchos, entre todos los participantes, sobre todo el tema Cuba Hay un criterio generalizado, hay un plan de acción identificado que me dio la gran impresión de sentirme como si estuviera entre cubanos Me he sorprendido porque lo he visto con mis propios ojos escuchar criterios que defienden inclusive todas las transformaciones que está haciendo el gobierno cubano en estos momentos a partir de un recién séptimo congreso del Partido Comunista y a partir de las, sobre todo las relaciones Cuba-Estados Unidos que de hecho viene aparejado a todos los eventos que se han desarrollado en mi país Reitero que es un encuentro de apoyo a la revolución cubana Es un encuentro que está solicitando el fin del bloqueo algo que es imprescindible en las relaciones actuales Cuba-Estados Unidos Otras cosas como el fin de la ocupación ilegal de Estados Unidos del gobierno de Estados Unidos en Guantánamo y toda la política hostil que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos hacia Cuba Sorprendido por el calor, por la solidaridad Muy sespo, sabemos que estuviste 28 años infiltrado en estos grupos contrarrevolucionarios Sabemos que trabajaste muy cerca con Elizardo Sánchez que estuviste con él y que fuiste hasta compañero de celda de él durante dos años en prisión ¿Qué nos puedes decir de Elizardo? ¿Quién es Elizardo? Todo lo que puedas contarnos con él brevemente Te lo agradecemos Bueno, tuve la oportunidad de convivir con la vida política de Elizardo Sánchez en Cuba por muchos años Esta persona que se autoproclamó durante muchos años socialista en Cuba y que fue su estrategia como se inició como un luchador socialista que para ello, hablo de estrategia porque para llegar precisamente a los círculos de poder de Europa comenzó bajo esta base comenzó engañando a muchas personas de buena voluntad dando a entender una formación política socialista de base un militante socialista y ese fue el inicio del señor Elizardo Sánchez muchos lo conocen como el Camaján y no fue una estrategia personal sino fue una estrategia que los servicios especiales enemigos para fabricar a este personaje fue seleccionado así bien con mucha cautela, con mucha profesionalidad de hecho, engañó a muchos sobre todo en la década de los 80 y los 90 llegó a gobiernos acá de Europa donde oficiales, es decir personalidades oficiales de mi país no habían podido llegar el señor Elizardo lo hizo porque confundió, reitero a personas de buena voluntad a partidos de base realmente socialista demócrata de izquierda y fue como un híbrido de varias cosas hasta ser lo que terminó siendo Elizardo en Cuba un cabecilla contra revolucionario que le sirvió de mucho a los servicios especiales de Estados Unidos en en una visión de Europa sobre todo sobre es decir sobre Cuba en una visión sobre la realidad cubana sobre los derechos humanos en Cuba todas las todas las personalidades y todos los grupos que llegaban a la isla por supuesto venían con con el libreto con la intención de recibir la primera información evidentemente lo hacía Elizardo Sánchez y esa era la imagen que recibían de Cuba una imagen falsa y a partir de ahí bueno pues muchos camaradas estuvieron y están engañados desde ese desde ese tiempo es una persona que le hizo mucho daño a la revolución cubana y precisamente ese fue mi trabajo pues impedir que ese daño pues se incrementara impedir que que toda la estrategia de los servicios especiales enemigos con relación a Elizardo pues surtieran el efecto que ellos hubiesen querido sé que los Estados Unidos ha tenido una participación grande en todo lo que ha sido contra Cuba por tratar de derrocar nuestro sistema nuestro gobierno pero en estos momentos hay embajadas en ambos países Obama visitó Cuba ¿cómo es la injerencia de Estados Unidos en estos momentos contra Cuba? ¿cuál es la participación que hace? ¿su trabajo con la juventud? ¿qué pasa? la juventud cubana está preparada tenemos muchos turistas tenemos muchos grupos de Estados Unidos que llegan y yo no sé si Cuba está preparada para eso Estados Unidos aún está estudiando cómo hacerle daño a Cuba hay hay toda una serie de amagos hay toda una serie de estrategias por diferentes frentes el presidente de Estados Unidos hasta el día 20 de enero Barack Obama cuando habló sobre las relaciones con Cuba fue claro fue bien claro y anunció que los métodos que habían sido utilizados hasta ese momento ya dejarían de ser por el momento no utilizados fíjense no voy a decir simplemente no se van a seguir utilizando por el momento hay muchos que se utilizan aún todavía que para ellos se iban a cambiar estrategias estrategias que hasta hoy han sido disímiles hay toda una avalancha de grupos de norteamericano a Cuba evidentemente la gran mayoría va con una misión a Cuba es decir estoy hablando de un 1% de los norteamericanos que visitan Cuba van con misiones de buscar información de recopilar información Estados Unidos aún todavía no tiene una estrategia definida simplemente está buscando información sobre todo información social y política y económica evidentemente para ello como te decía van muchos grupos a Cuba hasta ahora van entre las 12 categorías permitidas estos visitantes norteamericanos no tienen una militancia de de diríamos de una labor de espionaje pero sí cumple un objetivo donde sí los centros de espionaje recopilan esta información y definen la estrategia hacia Cuba no ha dejado de estar presente la ya reiterada estrategia hacia los jóvenes cubanos los jóvenes cubanos son hoy en día el blanco dirigido que tienen el gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba porque siguen pensando aún que el relevo no se ha hecho el relevo de la revolución cubana no se ha hecho que esta generación en la cual ellos confían que son las generaciones donde estarán en edad profesional dentro de varios años dos o tres años hoy en día están en proceso de estudio ya sea en las pre-universitarios secundarias universidades y ellos se han dado la tarea le han dado la prioridad a identificar a futuros líderes dentro de la juventud cubana hasta ahora ha sido imposible la estrategia del gobierno norteamericano hacia la juventud está bien pensada pero está mal al final va a tener resultados negativos porque la juventud te reitero está identificado con la defensa de la revolución cubana va a ser muy difícil casi imposible que identifiquen a los líderes que están buscando para una futura transición en Cuba es una labor de hace muchos años preparar a la juventud si algo Cuba nunca ha dejado de hacer es preparar a los jóvenes en sus diferentes momentos yo me considero uno de ellos yo nací después del triunfo de la revolución no he conocido otra cosa que el bloqueo pero estudié en la escuela vocacional Lenin recibí una preparación adecuada que en el momento adecuado di el paso al frente en esta labor que realicé durante 28 años nadie me seleccionó para ser un agente de la seguridad cubana simplemente yo cuando di el paso al frente con 20 años que aún todavía hay muchas cosas que en la mente del ser humano no están definidas pero si los valores de amar a la patria de defender la patria contribuyeron a que yo fuera evolucionando positivamente en cuanto a una concepción política de mi país es por ello que pude terminar el trabajo hasta el final y es por ello que en todas las pruebas que pasé pues no tuve ningún tipo de dificultad como yo han habido jóvenes de diferentes generaciones que han pasado lo mismo la formación en las escuelas la formación de valores en en mi país pues es siempre un elemento fundamental la calidad del ser humano la la capacitación de los jóvenes para que tengan un futuro de mantener de que prevalezcan las conquistas de la revolución eso está garantizado realmente de los jóvenes cubanos y y y y y y y